Muy buenas gente, soy Yedic. Seguimos con Mass Effect Andromeda. He podido sacar un ratito para jugar. Y estamos en Eos, intentando estabilizar la atmósfera del planeta. Para colonizarlo. Y acabo de saltar a un pozo a ver que encontramos por aquí. Una cámara de relictos. Los relictos son como robots. Ya sabemos que hay relictos. O sea, Ren... Ernance en inglés, que son como robots. Y los Kett, raza de bichillos malos que intentan castigar. Ya tenemos una pequeña esquiva por aquí. Bueno, vamos a ver. Nos hemos dejado caer por el pozo este. Una vez hemos activado tres monolitos. Y vamos a ver que encontramos aquí. El sonido está muy logrado. Este aquí con los cascos y es muy envolvente. Vamos a ver que encontramos. Mola cuando hay que hacer Sudokus. Bien. Tengo un poder de menos. No creo que ha causado el proceso de atmósfera, pero... Perfecto. El conduit debajo del piso ha acabado. El flúido está corretando. Poder generar el poder de emergencia. El escáner va a tener más detalles. Vale. Ah ha. ¿Qué tenemos aquí? Veo el conduit, Sandler. Lo que sea, es que se vuelve fuera del plano. Vale. Por ahí. Por ahí. Vamos a ir aquí Una advertencia Se escaneando a ver si encontramos trampas Vamos a abrir la puerta a ver que pasa Una otra gravidad, y... eso es nuevo ¿Qué es? ¿Un símbolo de autoridad? ¿Una clave? Es fácil especular con Remnant, pero necesitamos más factores Voy a ver lo que puedo encontrar en esta belleza Tal vez por esta manera Lo que haya en este lugar en el lock down es de esta manera Yo hago mi mejor trabajo solo Tú fijas el baño, yo investigaré el relic Y juntos vamos a descubrir este lugar Vale, me parece bien No hay buena idea, cubriré dos veces la tierra ¿Ves? Yo sabía que estabas inteligente Estoy en frecuencia 145.8 Estén seguros No puedes ser demasiado riesgo con que todo se despegue, ¿verdad? Vale Hay que encontrar Núcleos de la electricidad Un baño de la gravidad es el efecto gravitacional de una masa grande en espacio Esto es, más acertamente, un baño con la gravidad variable Mantén una nota para nuestro sorry, amigo Y para cuando intentamos explicar todo esto Hay que escanear todo lo que encontramos Nos da pistas, recursos Cosas interesantes Cosas interesantes Vamos a seguir el caminito este Pues nada, vamos aquí a ver que encontramos Pues nada, vamos aquí a ver que encontramos Vamos a ver que encontramos Una consola realita, vamos a activarla Vamos a ver... Esto seguro que es... ¿Qué es ese líquido? No puedo clasificar La única camino a través es hacia abajo ¿La unión la irresponsable? ¿Para qué es el unión la desplazamiento? No puedo, no puede, no puede, no? No puedo, no puedo. ¿Y no puedo escogerlo? Son como coberturas, ¿no? Por si acaso no quiero tocar el agua, no sé por qué. ¿Podremos saltar ahí? No sé. ¿Qué encontramos, por aquí? Bueno, esta puerta estará cerrada. No, está abierta. Malo. Un almacén. Oh, mierda, enemigos. Vale. ¡Fuera! ¡Fuera! Cuidado, recuerda que hacen otros remnantos. Tenemos unos pocos materiales. Y no parece que... No parece que haya nada más por aquí. No. No, no. Yo no encuentro un adolescente por esta zona, así que... Volvamos a esta. Oh, hay enemigos. Entonces, lo que sea que ese líquido sea... Necesitan un aqueducto todo. Mezcan dos aqueductos, al menos. Solo he cruzado uno. ¡Los remnantos! Cuidado. Cuidado, no caes en ese líquido. Se pierde a través de tus hermosas. Se caerá del camino. ¡No me digas que no es bueno caer! ¡Cuidado! ¡Una las pilas para cubrir! ¡Fuera! Vale, 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 vale. Tenemos ahí uno. Otro menos. Otro menos. Y hasta luego, pequeños. Y hasta luego, pequeños. ¡Aquí está abajo! Vale. Cogemos la munición. Parece que esto está despejado. Parece que esto está despejado. Vamos a subir por aquí a ver si encontramos algo antes de... ¿Veis? Hay un contenedor. Es que voy buscando armas también, ojalá. Bueno, todo lo que sea basura, también nos viene bien. Vamos a ir a venderlo y sacar pasta. Vale. 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 Consola redicta. ¿Qué hace esta? Esto es lo de siempre. Activa distintos escudos. Cuidado. Agua. Tóxica. Tóxica. No veo nada por aquí abajo. Vamos a hacer que ya está en el primero. ¡Oh, Dios mío! ¿Todo esto para un procesador hemisfero? ¿Qué es este lugar? A ver si encontramos algo por aquí. ¿Por qué este líquido no se ha despejado? A pesar de que poniéndolo ese conduit y comenzara a fluir de nuevo... ¿Eso no sería algo? Vamos a guardarlas. Y vamos hacia el punto. A ver. Cuidado con el agua. Y nada que escanear. Tenemos todas las balas. Muy bien. Otra puerta aquí. Otra puerta. Otra puerta. Otra puerta. Este líquido está en todos lados. Si realmente es como OmniGel, ese fluido podría ser lo que mantiene este lugar. ¿Qué son esas pirámides? Deben ser grandes. ¿Verdad? ¡No! ¡No! ¡No me equivocamos, Alcácer! Mientras se quede por allí, no hay problema, lo voy a flanquear. Vale, flanqueado. ¿Está despejado? Ah, queda uno ahí. Buen tiro. Vale, todo despejado. Este no ha dejado restos. Cuidado con el agua. Seguimos sin encontrar restos. Vale, pues nada. Vamos por allá. Seguimos. Recuperamos un poco de munición. Vamos a ver qué cotas por aquí arriba. Agua. Con solo la revista. Cambio las coberturas. Conteadores. Filtro de nitrato. Bueno. Vale, esa es una puerta que no funciona. Seguimos para dirigir y asistir manual de reactivación del vault. Orden los intruders. Vale. 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 ¡No hay nada desconectado! Bueno... Pues tú vas por allí. Yo voy por aquí primero antes de entrar en esa puerta. A ver. Me parece que esto se abrirá. Sí. No. Debe de ser por ahí. Vamos a investigar que hay que tenemos por este lado. Es que llevaría de tiempo para tener un lugar tan grande. Y buenas razones para construirla. Sí, no se han currado mucho el diseño, ya llevamos tres de estas. Podían haber hecho las cámaras un poco distintas. Bueno, no sé, tampoco. Y vamos a abrir la puerta ahora sí, a ver qué nos encontramos aquí. Esa es una manera de aclarar una rueda. El procesador de atmósfera que hemos encontrado antes no necesitaba todos estos pasos. Las imágenes se interfazan directamente. No, no. La intervención directa era necesaria en ese caso, pero claramente no sabía. Me gusta la ambientación esta a mí. Me gusta mucho la iluminación y la ambientación. Están saliendo a nuestro paso, pero no deja interactuar ni hacer nada. No. No. No podemos escanear nada más por aquí. Vale, es como unas balizas que nos van diciendo por aquí, por aquí. Aunque es bastante obvio. A ver dónde llegamos. A ver dónde llegamos. Esto es una soledad más grande. A ver dónde llegamos. Esto es una soledad más grande. Vamos a ver dónde escogra. Vamos a ver dónde escogra. No means de escogra. Oóóóó. Oóóó. Oóóó. ¿Estás seguro de que este vuelo no va a abrir debajo de nosotros? ¿Estás seguro? ¡Focusen en los remnantes! ¡Sí! ¿Qué? ¿Cómo? ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Of! Es la torreta aquella la que dispara Vale Uh, me quedo sin balas Oh, amigo Vale, la puedo dañar Interesante Este poder No Vale, vamos a combinar Vale Hay que asomarse Se han levantado Se han levantado Se han levantado Atacar aquella ¡Vamos! 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 ¡Uf! Lo que necesitamos son balas Lo primero que voy a hacer Es empezar a escanear Vale, ahí tenemos balas Lo primero que puede completar el circuito Y permitir que el mundo abierta Si nos ayudemos al sistema de deslizamiento ¡Vamos a probarlo! Vale Vale Vale, tenemos todo cargado Vale, tenemos todo cargado Vale, tenemos todo cargado Nos enfundamos Y vamos a empezar Y vamos a empezar Es взять Esos remontes Son mejores Y mejor Ah, no Un placer O un desprezo con su tecnología Interesante Pero ¿Y la programa o algún tipo de instinto? Todos esos misterios Algo grande está sucediendo en Andromeda Rider. Algo magnífico. Vamos a encontrar un sistema. Bien, vamos a ver ambos los consoles y completar el circuito. Este dispositivo parece defensivo en la naturaleza. Bueno, pues activaremos esta consola. El dispositivo está en la línea y hace una shield. Al menos es amistad. Lásticas y lásticas de defensas. Si son defensas. Bueno, pues vamos a activarlo otra vez, ¿qué pasa? El poder restaurado a la gravedad. El conduit va a bajar. El conduit para la presión es variable. Puede haber actividad debajo. Entonces, vamos a adquirir más. No hay niña. No hay niña. ¿Cuánto es este lugar? No conocido. Los cálculos radiación indican que el volto ha estado fuera de la línea por varios cientos de años. ¿Cuando a la vez que el Skurge apareció? Eso no puede ser una coincidencia. Quizá el Skurge es por lo que toda esta tecnología fue abandonada. ¡Claro! El conduit ha caído un leak. ¡Claro sobre la consola! Si intentes interfaz, vas a quemar las manos. Y no fluido significa que no hay poder. ¡Claro! Quizá es por eso que esos dispositivos arriba arriba se aburridos. No nos volvemos ahora. Hay que tener alguna manera de arreglar el leak. Vale, hay que arreglar la fuga. ¡Claro! ¡Claro! ¿Qué haces ahí? ¿Y qué haces? No puedo entrar en las puertas para trabajar. El conduit ha caído. ¡Ey, espera! Los observadores usaban frecuencias extrañas de laseras para arreglar una pared en la derecha. Puedo enviar las frecuencias a tu Omnitool. ¿Para que pueden arreglar el conduit? Y recibido. Les daré un golpe. ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos a inventar la regla! ¡Vamos a inventar la regla! ¡Vale! Pues vamos a activarla antes de que se joda el invento. ¡7 º Un fuerte, ¿verdad? Vamos a vac craft. Chau. ¿La friendly pone vía, así es elev Rhorder. ¿Dé metro con tus palabras Jioul? Los fijos, los almas. ¿Yo puedo escenar el vento? Elеры más está baju. ¡Vale! J gr amor. ¡Gracias por ver el video!